Hoy sábado, te esperamos en el Rodeo de San José, ven a ver la pelea de box del Canelo Álvarez contra Slendy Lara, en vivo desde Las Vegas, Nevada, y quédate después a bailar con Montes de Durango. Pelea y baile por el mismo boleto, y lo mejor de todo, llega temprano que todo mundo paga solo 10, hasta las 10, puertas abren a las 6 pm, hoy sábado, Montes de Durango, descuide de tu amor. Además, podrás ganarte tus boletos para ver a Espinosa al Paz, y Fidel Rueda, en el Centro de Convenciones de San José, menores son bienvenidos, en este momento me está llamando al 408-287-2828, o síguenos en Facebook, en Club Rodeo Río de San José.